muy buenas chavales como veis hago bastantes vídeos de este acuario que no me olvido de él ahora lo tengo como más a mano no más a mí más a mi altura por así decirlo y hoy lo voy a rellenar un poco ya que sea se ha vaciado mirarlo si podéis apreciar la raya, veis ahí la raya se vacía muy muy rápido ya que no tiene no tiene tapa lo tengo sin tapa porque para mí parece que así más estético y más bonito aunque puede saltar de vez en cuando algún pez es a lo que más riesgo tengo aquí agua de mi acuario y nada aquí no hace falta echar por el goteo porque tiene el mismo ph el mismo gh el mismo kh es el mismo agua ya lo he medido está perfecto y lo quiero dejar pues más o menos por la raya de aquí del filtro que fijaos que el filtro todavía no lo he limpiado el filtro va estupendamente mucha gente me ha dicho que si va bien el filtro que si lo recomiendo lo recomiendo 100% pero 100% vamos una vez que esto se se haya jodido por así decirlo se haya pasado la telilla y se deshaga pues meteré tengo allí mi filtro de medio canutos porque como yo tengo en saco el carbón activado que lleva ahí por lo menos 10 años o más de 10 años pues he metido canutos para llenarlo luego esto de canutos ya el filtro sólo con canutos y arriba pondré por la típica esponja de acuario aparte de tener esta que es como si fuera un pre-filtro aquí se queda toda la mierda gorda veis y el filtro no pasa el filtro pasa las partículas más pequeñas las que se cuelan por aquí por la esponja pero el objeto lo gordoso que queda aquí y por eso este filtro yo se lo recomiendo a todo el mundo una vez que se que se os joda esto como a mí que me pasará que se romperá se deshilachará por así decirlo pues meteré los canutos meter otra esponja grande de un lado a otro y ya está la esponja la dejo más o menos por la superficie por aquí para que caiga el agua y nada voy a rellenar este no hace falta echarlo por goteo ya que es de mi acuario y más o menos me iré fijando de ahí cuando llegue ahí al límite que yo quiero de todas maneras ha tardado bastante en vaciarse creo que unas dos semanas desde que subí el primer vídeo del montaje y es normal están puesto los calentadores ya hace fresquito en casa bueno más sobre una poquita de agua que se la voy a echar aunque suba un poco más o la voy a dejar así la voy a dejar así casi crea más corriente se mueve más el agua ahí lo veis y no necesito burbujeador de agua para que haga burbujas para que se oxigena el agua así con plantas y así se oxigena así que nada suscribiros chavales espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo chavales chavales